hola a todos estamos en un vídeo del motosport manager estamos en nuestro nuevo episodio empezando la segunda parte de la temporada y como dijimos al principio de la al final del episodio anterior vamos a hacer estoy haciendo ya lo de para intentar llegar aquí ya veis lo voy seguramente lo veamos después de él así porque se acaba el diseño del motor vale así que bueno lo he dicho estoy empezando a mejorar el coche ayer veis está bueno esto ya está la supuesta no es genial el motor ya va a llegar a épica la siguiente puede ser que sea la suspensión que llegue a épica o directamente el motor ya épica a legendaria ya lo veré pero digo voy a intentar que me lleguen todas a legendaria hacer la macheta de legendaria que haya aunque con nivel de riesgo no sale aunque no la usé esta temporada pero para la temporada que viene tiene un pedazo de coche brutal para intentar al menos lo destrozar la temporada que viene y podemos ser terceros incluso en las carreras ya en alguna carrera quedar segundos o sea estar con el segundo mejor coche lo vea difícil pero bueno bueno vamos a estar en premio este gran premio milán como siempre un gran premio curva rápida frenos y velocidad encima anterior a llover es un gran premio que me encanta me encanta me encanta me encanta la puta es que tengo que llevar un duro por narices si no quitaba el duro ahora mismo vale vamos a instalar piezas unas unas cuantas vale lo digo vamos a meterle que pesado macho que pesadilla de tío bueno eso me jode cuando me hacéis eso y arriba venga instálate esta y instálate esta y ya está vale vamos para el lío y vamos para el gran premio lo dicho hacemos como estamos haciendo últimamente o yo hago los entrenamientos libres y ahora vamos a la cual y a ver qué tal la cual y que es un gran premio la verdad es que es un gran premio que me gusta yo creo que se nos adapta bien en este gran premio nosotros bueno pues ya estamos en este gran premio vale me ha costado un poquito hacerlos los entrenamientos vale porque estaba a ver si conseguía unos reglajes casi perfectos ha costado la verdad lo vais a ver ahora ya ves lo que me está costando y es que es complicadísimo hacer unos reglajes aquí en este gran premio ideal es que si es es complicadísimo pero complicadísimo complicadísimo yo creo que va a ser 25 con bajo cajones y voy a meter 25 con 7 directamente así y como vamos a dar una vuelta nada más es complicado de narices vamos a meterle ahí a ver si así funciona vamos a salir directamente con el volando y ya veis el otro el otro sí que está 98 vale o sea no lo mejorado pero lo debut ha sido increíble o sea le ha costado la vida le ha costado la vida conseguir la configuración porque es que siempre le faltaba algo siempre le fallaba algo pero bueno vamos a ir al lío vamos a ir poniendo por 4 y vamos a ver cómo se plantea este gran premio porque es un gran premio un poco extraño porque yo creo que aquí no va a llover pero en la carrera si va a llover y claro la carrera cuidado que como caiga en la carrera la de dios hay que hay configurar bien el coche haber configurado bien el coche sobre todo elegir el momento exacto para no liar la parda nos puede dar la vida nos puede dar la vida vamos a ver cómo se plantea esto sobre todo si hacemos un buen tiempo como siempre primero y segundo hasta que llegue flores de graf becker y que aparte en ticket nos mandarán a tomar por saco bueno el momento delante de hamilton bien vale bien bien vale bien vamos a esperar un poquito voy a poner un por 12 voy a esperar los últimos 6 minutos para ver si consigo que me aumente bastante un poquillo la adherencia en pista ahí vale está aumentando la adherencia porque con la parece que no con una tontería con lo de la adherencia pero la adherencia funciona y funciona muy bien vale el 96 por ciento pues te voy a coger esta ya pues esto estará en inces de conseguir no consigo configurar el punitero que es el perfecto así que ahí te quedas con la del 97 por ciento vamos a funcionar a ver si puedo hacer algo cuando estamos séptimos que la clave es el séptimos eso está claro y luego la así que es su rico y sea octavo a ver si es capaz de mejorar media décima que sería la clave vamos a ver cuatro décimas en el momento en el primer sector mejora su rico también mejora en el primero segundo baja del segundo bien y también mejora su rico a su crejo ya coloca octavo y buen bien yo creo que ya no voy a hacer ni otra vuelta porque no me merece yo creo vamos a ver a hamilton voy a poner un por 12 ya a ver si pasa esto ahora me supera a hamilton y me corto a su rico al menos no hay nada vale tranquilamente sólo somos séptimos y novenos y es un gran premio que se me va a dar muy bien yo creo bueno vamos cual dio que me aguardó un blando por si acaso llueve en la carrera que ya sabemos que los blando son en un gran premio que no se gasta mira está decayendo la de dios vale y bueno chaval pues va a llover al final de carrera también son 14 vueltas 13 vueltas con él con él medio o sea a ver configuración del vehículo no tú no tú estás en 97 no lo que me interesa es otra cosa cuánto duras 15 vueltas y van a ser 13 así de claro pues nada 15 vueltas con el medio a tope opción de combustible no lo voy a dejar a los dos así porque estamos muy bien y estrategia del piloto pues chaval a salir a muerte o sea si se van a hacer 5 vueltas con este neumático o sea hay que salir a muerte en este circuito hay que salir a muerte en este circuito a quemar neumático como sea vamos a la salida a ver qué tal su rico ha salido como el culo pero que ha salido esperamos que uno la liga en la primera curva que es la que no me interesa vale no lo hemos liado a ver vamos a ver si sobre todo su rico vamos a ir bus intentando adelantar a fos todo no puede me encanta de verdad que está aguardando el neumático ya no sepa qué su rico tiene un grupazo detrás increíble con la mala salida que ha hecho es normal lo que no entienda de graf porque no hice el batal lento no sé pero nos está haciendo que nos peguemos todos juntos a de graf venga boot intenta pasarles macho que ahora es el momento venga vamos a poner a bus a tope a tope a ver si es capaz de plantar a fos 6 se lanza a fos por el interior de la curva no puede no puede se nota que el coche después es más rápido ahí lo intenta lo va a pasar 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 lo pasó lo pasó lo pasó y si vamos a intentar a pérez ahora vamos a intentar a pérez lo intenta en esta curva no puede vamos a reservar un poco de combustible que hay que aguantar porque aún no lo está intentando otra vez tenía que haber puesto a tope si le pongo a tope lo adelanto seguro pero segurísimo lo adelanto vale la red te que ponemos a tope porque ahora es es factible de poder adelantarles a los dos que si vamos a ir a mi alma me como se lanza mira cómo no se lanza y está a tope a tope a tope le pasa otra vez pérez surico o sabut mamonazo no me la líes vale vale parate también pero voy a parar un segundo por favor vale aún no está lloviendo vale me tengo que centrar en fijarme en que no pare de llover claro bueno entonces estamos quintos eh quintos y octavos cada coño tú no te quejes tanto y tira pa'lante vale bien 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 quintos y al lado de graf eh estamos al lado de graf y ahora sí que vamos a empezar a agarrar combustible bien así en esta vuelta que va a entrar ahora voy a parar con los dos embosses directamente porque ya está dejando de llover no espérate vamos a hacer la jugada vamos a hacer bien la jugada pero voy a parar justo al final o sea voy a poner que este tío vaya guardando agorre un poco de combustible y vamos a voces al medio uy la mierda se me ha olvidado me he cargado a surico me he cargado a surico señores me lo he cargado me acabo de cargar a surico me acabo de cargar a surico me acabo de cargar a surico pero a lo grande me lo he cargado a lo grande a surico me lo he cargado a lo grande menos mal que va a salir novenos por detrás pero bueno ahora sí que sí espero que en esta vuelta en boot ha hecho uno bueno entonces ya no sé si tendrán que parar todos ahora o que van a hacer pero bueno yo veo aquí que los tiempos están embajando mira ya empiezan a parar todos por aquí ahí llega vamos vamos ahí boot que vamos a hacer terceros terceros y suricoz con la caga de sexto suricoz con la caga de sexto increíble señores increíble ponte en normal machote ponte en normal tampoco te cebes en apretar porque hasta la vuelta 22 que no para de llover o sea no empieza a llover aún quedan 10 vueltas viene por ahí becker y de graz como una bala la clave es que pérez están a 5 segundos los dos a verlo cosa positiva es que de graz va con el neumático suricoz se está aguantando a pérez que eso me viene bien que aguante a pérez todo lo que pueda bueno lo que ha aguantado se lo ha quitado se lo acaba de quitar de encima aguantará un taponaco ahí histórico cabrón madre mía que mal ha hecho la parada bueno ahora con tranquilidad ahora con tranquilidad que ahora vienen unas vueltas de ahorrar gasolina a tope que aquí la clave es ahora es ahorrar gasolina ya vais a ver los tiempos en esta vuelta vale que ya sea una vuelta más tranquila a falta de 12 hemos perdido en esta vuelta 1,6 segundos vale con gente y programa con cabaltante y hemos perdido nada o sea hemos perdido menos de un segundo y decíamos que el coche de esto es mucho mejor que el nuestro y yo voy a reservar el neumático todo lo que pueda para al final de carrera voy a meterle las últimas tres vueltas el intermedio y interior no tendríamos que volar con el intermedio no van a parar los cabrones estos no van a parar ninguno porque menos conozco la clave es que flores y de graz sí que van a parar porque les queda tienen un 54% de neumático están como nosotros y nosotros tenemos que aguantar siete vueltas con este neumático mira y flores hace 1,04 duro sabes vuelta rápida de carrera a falta de diez vueltas los que van con el medio con el duro eso seguro que no van a parar ninguno o sea eso no les aguanta el neumático perfectamente mira becker pérez todos estos estos llevan un 59% pérez pero los que van con blandos sí que van a parar todos eh van a parar todos y se está acercando el final de la carrera digo que aún quedan unas cinco vueltas para parar digo que voy a parar yo ya digo voy a parar justo antes de que empiece cuando esté justo antes de que llegue a esa raya a la raya a la lluvia voy a parar porque es que hay que parar justo en ese momento espero haber hecho bien el cálculo y no era haber hecho bien el cálculo y que no me falle ahora lo del neumático porque ahora vais a ver lo que me refiero con los con los primeros que flores tiene que parar ya por cierto están a 25 segundos la fosa para pasar su rico pero bueno es normal y ahora pasa pérez a wood pero bueno es normal aparte con un 30% neumático pero estamos llegando eh va a parar flores hay para flores que tiene problemas en el coche pero sale con intermedio o sea el mamonazo ya sale con intermedio y por delante por detrás nuestra problema es que con ese neumático con el intermedio se lo va a cargar ese va a ser lentísimo ahora mismo lentísimo yo creo que aún así va a ser más rápido que nosotros o sea me vamos a poner a preparar porque empieza a llover eh empieza a llover ya y no era macho que pesados y vamos a preparar vamos a preparar las dos paradas vamos a preparar las dos paradas que se van está empezando a llover ahí está ya flores empezando a correr no sé dónde estás tú pero voy a poner los dos a tope directamente ya a ver si no hay problemas con ninguno una buena parada bien este tío quedan tres vueltas cuando pasamos por línea de meta y a tope ah chavales ya podéis correr salimos de un décimos y novenos un décimos y novenos pues nada a correr tres vueltas para el final a ver si alguno para de los delante nadie para de los delante eh si si ha parado fos ha parado fos pues eso quiere decir que le vamos a pasar le pasamos le pasamos le pasamos con los dos con los dos con los dos eh y bus ya está séptimo sexto ya está sexto bus vamos 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 que podemos hacer una remontada brutal que te calles coño 39% que sí que vale vamos a ver que nadie más para quedan dos vueltas cuando pasamos por línea de meta queda una vuelta perez no me jodas a pérez cuánto le hemos quitado a pérez le hemos quitado ocho segundos a pérez en esta vuelta y le tenemos delante he estado a diez segundos pérez y casi estoy sin combustible ponte así que me quedo sin combustible señor a ocho segundos y no para y no para no me jodas que están los seis segundos los puntos seis segundos vamos que podemos conseguir otra vez por los puntitos vamos cuatro segundos bus aprieta el máximo cabronazo menos de tres dos segundos le tenemos aquí delante uno coma siete que sufrimiento uno coma dos pásale siete décimas puntuamos y la última recta y la última Ana Flores la carrera y la última recta hemos conseguido los puntos increíble increíble nos ha salido la jugada perfecta perfecta si hubiésemos hecho al revés si hubiésemos quedado sextos increíble dos puntitos más recuperamos dos puntitos al equipo y encima con lo que he dicho de la de meterlo sin mejorar nada el coche casi o sea increíble la carrera increíble grandiosa ha sido la carrera grandiosa buah y eso que tiene que haberse ahora lo estoy pensando que tiene que haberse ido con el duro en vez de con el medio pero bueno ahí está quinto seis séptimos Hamilton por cierto ya le han caído dos peneciaciones seguidas dos puntitos más bus sigue siendo séptimo está dos puntos del quinto puesto me parece una auténtica locura 16 puntitos pues nada vamos un momento a a la pantalla vale principal y os voy a enseñar eso os he dicho antes del del motor vale para que lo veáis a ver si quiere cargar vale 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 y vale así bueno justo no acabado por poquísimo no acabado porque lo estoy viendo ahora mismo a ver si quiere cargar esto cargar carga 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 vale vale fuera 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 acepta la entrevista eh shurikov a ver si ah vale ya estás mira ya para sobre la moral vale ahí está el coche fabricado el motor vale y vamos a hacer lo que yo decía tengo ya el motor el legendario vale ahora sí que sí que hay que hacer el motor el legendario a tope lo máximo que se pueda vale pues va a ser este va a ser este va a ser este aquí le vamos a meter este y aquí vamos a ver cuatrocientos dos mil cuatrocientos treinta dos mil quinientos veinte dos mil quinientos cuarenta así no pregunte ah no no puede meter claro no me deja meter otro no no me deja meter vale pues así se va a quedar dos mil quinientos cuarenta dieciocho después del grande premio pero tenemos el motor al máximo que podríamos tener dos mil quinientos cuarenta vamos a llegar así que bueno lo hacemos y ahora aquí lo dejamos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego